Hola, ¿qué tal? Yo soy Diego Gutiérrez y estoy aquí para invitarlos a mi próximo concierto que tendrá lugar este viernes 26 de abril a las 7 de la noche en la Sala Che Guevara de Casas de las Américas. Estoy muy feliz porque me hayan invitado a compartir este 65 aniversario que está cumpliendo Casas y sobre todo porque vamos a coincidir con la entrega del premio Casas de las Américas que es muy importante para todo el continente. Así que esa tarde a las 7 de la noche estaré compartiendo un poco de mis canciones, un poco de las canciones que han marcado la historia también de Casas de las Américas y sobre todo compartir, me hace feliz compartir con un músico al que quiero mucho que es el pianista Rodrigo García Meneiro que va a estar también haciendo las canciones últimas que hemos estado grabando y compartiendo también en conciertos. La entrada es completamente gratuita y libre así que no es por invitación así y los invitamos a las 7 de la noche ahí en Casas de las Américas en la Sala Che Guevara. Recuérdalo, estaremos ahí. Gracias, chao.